Los profesionales que se especializan en servicios financieros tienen como profesión hacer lo que la mayoría de nosotros hacemos todos los días, llevar una contabilidad. Así como las personas tienen que planear sus gastos y saber vivir con sus ingresos, de la misma manera lo hacen las corporaciones y compañías. El ofrecer servicios financieros requiere entrenamiento, conocimiento y la habilidad de no ser emotivo cuando se traen negocios. El mundo cuenta con las personas que trabajan con los números, para brindar información clara y objetiva. En el rango más alto están los entes quienes desarrollan una estrategia para la compañía, basándose en la información brindada por las personas que trabajan en servicios financieros. Entre los puestos iniciales están los coradores, que son los que mantienen récords de lujo de caja, gastos y otros tipos de información financiera. Dependiendo del nivel de trabajo que usted busca, probablemente necesita de entrenamiento que puede incluir desde cursos de negocios en una universidad de estudios generales, hasta cursos avanzados en una universidad normal. Algunas de estas especialidades necesitan de un título. Por ejemplo, si usted quiere trabajar en el mercado de valores, como un empleado de corretaje, verá pasar un examen para obtener su licencia. De hecho, cada industria tiene sus propios servicios financieros, y tiene su propio conjunto de requisitos y maneras de aprender. La parte seguros, la parte bancaria, y la preparación de impuestos son tres de las áreas de especialización que usted puede considerar. También se puede adquirir conocimientos en contabilidad, y encontrar su camino en un trabajo de nivel de entrada. ¡Ven우 reserve! ¡VenATT, varen, varen, varen! ¡Ven todos, ídol! ¡Ven mug灰! ¡Ven entonces, lo que está aquí! Gracias.